I love you I love you I love you Ya? Ok, vamos a hacer Lo que vamos a hacer es un pastel de queso No se como se diga El pastel de queso El pastel de queso El pastel de queso Los ingredientes que vamos a hacer Es una cosa de queso No se como se llama Esta marca Que yo uso Que estas así Ay 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 Y este queso Esta marca O de otra marca que usted No me opción Y una manilla Una manilla Y la leche La lechera De esta marca Lo uso Y una manilla crema Ay Ahora, como esta Bueno, espérate, me voy a botarme Son tres huevos Ok, espérate Se le va a noche Se le va a noche Con esta Y le echan Toda la Toda la coneta Si le usan No mucho con azúcar Le echan Que esta Con azúcar Ok Con azúcar Ok, salgo Ok Un poco y luego le vamos a echar esto no lo midimos, además le echan de mirada que hay otro de mirada de mirada me gustan ustedes yo lo siguen a mirar yo y la media que más todas las que son de este tipo de cabecita le echan todo esto parece leche de bebé no sé por qué ahora le van a echar los tres huevos sin la yema ¿qué? no todas las con todo ok es que hay un chiquito más pero vamos a entrar al tres huevos ok, ok y ahí uno ahora le vamos a echar un chiquito más un chiquito más y ahí uno que se va a echar es para ¡Suscríbete! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Es que hoy te aprendí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ok! ¡Cocinamos! Continuamos con lo que pasó ahorita Nada pasó Ok, saludo Mejor este que antes y el de con las carrerías Ok, dos Depende Cuánto le faltan las cosas ¡Ay! Ok, déjame mirar Ay, qué pobre le echamos Le echamos porque tengo mucho Vamos a lo mucho ¿Con una gota ya? No, así no No, no Creo que ahí está bien No sé si lo me llamo más Va a estar muy grande Esto es lo que hago en la horna que no lo creen Vamos a hacer lo mismo en cada una Si regresamos... ¡Para, para, para! Regresamos A ver A ver, le eché un poquito de olor Ok El horno debe estar en 350 grados Centígrados Grado Ok Ok, y ahora voy a variar Oh, pressure's on No, no Grado Grado Un poquito No jamás Próximo Cagę con nosotros hacemos los iguales hacemos los iguales cada uno yo pienso que tienes que haber cogido tu basura si, lo voy a mi cara está muy caliente este era ok, o sea esta es la media go go ok 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 ¿Dónde está más uno? Me ha dado un chica ¿Me entiendo? No, no sé En vez de poner que más supa y se lo ponen en tres Soy recomendable que lo pongan en uno Y sin tapa Hay personas que le echan algún agua abajo del pie Pero eso no es de nosotros Por eso a ustedes sí les gusta Entonces regresamos cuando tengamos el pie listo Y también le puede echar rudaznos a su pie Si le gusta, si no, no Es como si le gusta su comida Al gusto Hemos llegado hoy Día esperado Todo el año por fin es Thanksgiving Hoy vamos a comer Córtale Se debe de quedar La realidad que me debe de quedar La realidad que se debe de quedar Cuando el tercero fue un poquito Se quemó poquito Es de chocolate Es de chocolate No Diciendo que es de chocolate No, se quemó Lo quemaste Es que no es que mira Público Público, no entiendo Público Estamos trapeados ¿Qué? Estamos trapeados No Público Es que tú Ustedes no entienden que yo no lo puedo quemar El horno es lo que lo va a quemar Ahí está la asesina de país Entonces sí Ahorita que Está roto No, es que le decíamos Ahorita que compramos el horno ¿Por qué no lo compramos? Que no lo compramos Pero lo que van a hacer Es doméstale así como alrededor Así Alrededor Y sí Cuando lo vamos a comer Le doy una muestra Como que a mi pie Y así y todo Vean como Se le gustaron Si le gustaron a mi pie So sí Sari Ahí ya tenemos los Peaches ¿Cómo se hace? Gente Las nox Yo digo las nox Y van a ver De cuáles yo uso Para poner a los pies Ok Le enseño cuando lo probamos So sí Para que vean como quedan Incluso en mi pie Escripción So sí Lo vemos ahí Perdón pero Jessica Va a salir Un poquito ¿Quieres? ¿Si quieres? Ay ya se tardó mucho ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las pichas Las pichas Las pichas No sé Están pero ya no tienen Porque está acá con uno Ok Ok Dame, vamos ¡Vamos! Adiós Adiós Le doy un pequeño pie ¡Muy hermoso! Vamos 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 ¿Qué es? ¿Qué es Andrés? ¿Quieres ese? Déjame pegar un pecho. Vamos a probar este padre de Pao. ¿Quieres? ¿Qué quieres? Durazno, definitivamente. ¿Y este? No sé, este no está quemado. No tienes que decirles que estaba quemado. Yo les dije que estaba quemado. Y mira, aquí está. Mira, el pecho.